Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life El señor Bad Bunny a las canchas Del mainstream, especialmente porque ya había vuelto A las canchas de la música lanzando esta canción De 100 millones Con Lugar la L, pero bueno ahora si viene Con una apuesta comercial, vuelve recargado A pegar otra vez un tema Dentro de pues mundial, no sé Dentro del mundo mundial Lo que hace Bad Bunny es brutal, la verdad, él lanza temas cada vez que se le da la gana Y como que ya ni siquiera Su expectativa fue lanzar Un tema hace 8 días para lanzar este Y tener la atención de la gente y de las personas Entonces pues es bien importante todo lo que está haciendo Bad Bunny Pero bueno también recordarle a la audiencia Que tenemos semana tras semana Los favoritos de la semana Animal Canciones que les recomendamos a ustedes En nuestra cuenta de Instagram Arroba Animal Records Con Y para que vayan a seguirnos ya mismo Saquen su teléfono móvil Búsquenos, síganos Y si les va a perecer hacer eso Aquí abajo en el comentario pineado Tenemos el link Entonces para que vayan y nos sigan en Instagram Para que se vean más cerca Y bueno, esto es Bad Bunny con John Aguñi Bueno, recordar a la gente que esta reacción Nos va a tocar pausarla bastante Por temas de copyright Entonces para que no se nos asusten No, y recordar a la gente algo Es que la gente generalmente dice Generalmente dice como No, es que igual no van a hacer plata Y no es por hacer plata Nosotros no nos pagan por eso No, es porque bloquea el video Nos lo cortan No dejan que lo subamos Entonces por eso Los de Bad Bunny Los de Bad Bunny especialmente Entonces bueno Vamos, vamos Vamos a ir parando ahí Sí, ya tiene un look Japones, ¿no? Sí Como que A ver Bad Bunny ya había O sea, John Aguñi Pues es una isla Una isla como aparte En Japón Una isla que está separada Ya había dado mucho De qué hablar con la palabra Pero pues no sabíamos Si se iba a ir definitivamente Por un asunto japonés Vamos a ver Qué onda Eso es sushi Está comiendo ahí Como un sushi Con vino Sí Eso es una combinación Como curiosa Sushi con vino Y bueno Vemos al señor Bad Bunny Bien ¿Cómo se puede decir eso? Como bien Estándar en su outfit, ¿no? Como con un look muy De una persona Del común Excepto pues por su anillo Y su candonga Sí, él últimamente Ha optado por verse Bastante sobrio, ¿no? Como que la evolución Que hemos visto nosotros Del primer Bad Bunny Del first step Como desde Soy peor Hasta ahora Hemos visto que antes Se ha quitado muchas cosas, ¿no? Sí, ha quitado O sea, se ha vuelto menos pretencioso Por lo menos a nivel visual Le gustaban las cadenas Le gustaba mucho Como mostrarse Aletearse Ahorita se ve muchísimo más sencillo Más humilde Y ahí ya le metió potencia Al asunto Brutal A Bad Bunny Va creciendo, ¿no? Esto ya parece que Es como el precoro De la canción Y va ahí En crescendo O el coro Y levantándose ahí Está bien Y levantándose ahí Como en boxers Con una cámara de más Que se ve bastante realista Inestable Tiene una colorización El video muy sencilla O sea, es una colorización Muy natural Miremos cómo avanza Porque la verdad Yo tengo que decir Que siempre le doy un shoutout A Steels Porque Steels Sabe llevar a otro nivel Absolutamente todo ¿Pero este video Se habrá sido por Steels? Pues debe ser Todos los videos De Bad Bunny Todo lo último Entonces yo digo Por lo menos que Esta colorización Se ve bastante natural Pero está muy bien tratado Porque si hay colorización La idea es que se ve así Pero no se ve simple No, no, no Bueno, pero Bad Bunny Preparándose su desayuno Lo cual A ver, esto conecta Con la audiencia, ¿no? Al fin y al cabo La mayoría de gente Se prepara sus desayunos O como que pues Tiene un desayuno casero En su casa Y pues como que Yo siento que Bad Bunny Ha sido a esas personas Como que también Ha intentado conectar Como con la normalidad De las personas En otro campo ya La cotidiana Como que va también A las puestas en escena Y cosas mucho más Videosas Como de pronto Lo que se hizo con Duckity Pero también Hace este tipo de apuestas Más costumbristas ¡Qué chimba! O sea, toma Hasta una chimba Bueno, aquí Entonces hay que revienden El coro ¿Qué opinas del Bad Bunny Paseador de perros? Me pareció brutal Tengo que decir Que por ahí estuve viendo Y la foto del cover art Es esta La anterior El anterior fotograma De Bad Bunny Con todos los perros de frente Es supremamente memorable Es algo que genera recordación Y hay algo bien importante Es que hoy en día Entre tanta música Que se lanza Como que se van perdiendo Los cover arts ¿No? No los recuerdas muy bien O no los ves Porque todos son Un poco más de lo mismo Esta foto de Bad Bunny Es tan memorable Es tan memorable que me recuerda Es como muy icónico Sí, me recuerda A esos cover arts legendarios Tipo Nirvana Del Nevermind Del Nevermind con el bebé Ahí en la piscina Nadando Que son cover arts Que de verdad Le llegan a la gente Y se vuelven parte De la cultura popular No se te haga raro Que empiece a ver posters Que empiece a ver cosas Con este tipo de cover arts Seguro Es muy posible Eva Que chingos Bueno El precoro Lo uso como el coro ¿No? O sea bueno realmente Más bien El coro lo uso como un precoro Porque luego lo volvió a repetir Pero ya como con la canción Reventada Y toda la energía Full Lo cual pues Lo hemos visto bastante Digamos en Bandido Pasa lo mismo A nivel estructural Y pues en el reggaetón Como que se permite Bastante esto Cosa que de pronto En otros géneros No tanto Pero lo hemos visto Últimamente bastante En canciones Y bueno aquí Bad Bunny está haciendo Uso de ese recurso Estructural Fotogramas muy potentes Una dirección de arte Sumamente cuidadosa Sencillos pero potentes Los fotogramas Una dirección de arte Sumamente cuidadosa Como siempre Digno del trabajo de Stiles Y ahora me reafirmo En que la colorización Es supremamente sobria Pero está muy bien lograda O sea quieren verlo Como la cotidianidad Como sin filtros Si pero que tenga Una Con cuidado Una dirección Tiene un truco Total Madre mía Ese carro Es un carro de mierda Para Bad Bunny O sea Bad Bunny es una persona Tiene un Bugatti Que tiene un No sé cuántos Ferraris Ya ni sé Y este carro Es un Toyota De mierda Hay que ser honestos Huevón No sé si es Toyota O Me Too Y creo que es Toyota Y vi la marca Pero Pero sí Pero eso es lo que Quiere mostrar Pero es que es lo que Se quiere mostrar Y parece muy interesante Dentro de la puesta Pero es un carro de mierda Es un carro de mierda Para un reggaetonero Del nivel de Bad Bunny Pues como que Le están duele la vuelta Uy eso está brutal Que memorable Que memorable Mira quiero volver un momento Porque también quiero Quiero mostrarte algo No para ahí No mira que al fondo Dale pausa Mira que al fondo también Hay guiños como Hacia el conejo Aquí hay un conejito Hay un conejo atrás Y cuando está empezando Cuando está empezando Esta toma Aquí hay otras Hay otras orejitas No sé qué dice Pero hay unas orejitas De conejo Pero el otro sí Es el logo Que me va a poner Hizo mucho tiempo O sea Ese logo me recuerda mucho Cuando trabajaba con Con Luvian Con Higgy's Music Sí Como en esa época Lo último es que lo uso Fue en Oasis Con Balvin Que fusionó Con la calidad Que ya después de eso Sí Después yo lo jugué mal Sí Pero ahí están Se fue por la calavera ¿No? Después de hacer esto Se fue por la calavera Mira, mira que acá ¿Eso es una niña O es un conejito? Marica es como una niña conejo Es muy raro Y además me parece Que la aproximación conceptual Es bastante acertada Porque en verdad Muestra que absolutamente Cualquier cosa puede ser arte A pesar de que el arte Bad Bunny Es muchísimo más simple Que los otros Y es divertido Oh es divertido Hace parte como del Mami Búscame en casa Para que veas lo que pasa Si tú me pruebas De casa Ay Ese cabrón Ni te Uy ¿Será que se lo tiras? Esto Esto si se ve más elaborado ¿No? Este set Pero es que es como Cosas de una persona Como Del común Como varias cosas Una persona que puede ser Gamer Que perfectamente podría tener Un spot así Aunque bueno Esto está un poquito más escalado Una persona que puede tener Un Toyota Una persona que se mete a clases De dibujo Que no tiene ni puta idea De dibujar Una persona como manejando Un control de carrito remoto Literalmente Entonces como que son Muchos guiños ahí A pequeñas cosas Que podrían estar En la normalidad De una persona Yo tengo una sospecha Y vamos a mirar Como avanza la canción Pero bueno Miremos a ver Porque acá se ve bien gamer Si Es como en estas casas Minimalistas Como japachas Muy aslo Pero aquí si ya se ve más Más millonario Aquí ya se ve más millonario Así es la casa de J Balvin ¿No? Si Es un poquito así Oriental Sencilla Minimalista Es como esa arquitectura Eso debe tener un nombre Arquitectura Si No somos definitivamente Expertos en arquitectura Puro perreo ahí Puro perreo Si Pokémon GO Pokémon GO ¿Tú crees que esta toques De verdad? ¿O es simplemente un fake Para el video? Yo creo que es un fake Para el video En la letra estaba diciendo Que en la cara me lo tatudo Y precisamente pasa lo del tatuaje Y ahora yo tengo que decir algo Pokémon GO ¿No? Se tatuó ¿Habrá un patrocinio de Pokémon GO En esto? No lo sé No lo sé Pero yo tengo que decir algo Y es que hasta ahora Lo que voy a decir justamente En la sala de juegos Como que acá Empiezo a acercarme más Y es que Bad Bunny Está dándole un take Sumamente oriental a esto Y no solo oriental Sino que Medio geek Me recuerda un poco Como a la Medio otaku Es un Toyota de mierda Pero su estación de juegos Es una estación de juegos Es una estación de juegos Entonces de repente Este take Empieza a mostrarme un poquito De eso Como que se está metiendo Mucho en esa cultura Como las prioridades Tal vez de otro tipo De persona hoy en día Que puede llegar a tener plata Pero su prioridad No es tener un carro En el hijo de puta Sino tener un espacio De gaming De acuerdo Ese carro Que hago el fotograma Y hay que Como unos bares ahí Juliando en el En el car Y Bad Bunny Como fue puta Vida extraño a la vieja Mientras él está hablando En la letra Es que la extraña Sí, sí, sí Literal Poderosísimo eso Uf, me pareció brutal Un shout out Para el señor Stills Por esta tomita Está brutal Está brutal Esa pasada ahí De la carta Y el último beso Ahí con la chica Me parece la verdad Tengo que decir Que a mí Lo que más me sorprende De Stills Es que en verdad Él con cosas Que tienen una producción Bastante profunda Y bastante elevada Porque se nota Que esta cámara es cara Las luces Deberían estar cabronas Los spots Toda la parte De dirección de arte Está supremamente Planeado y controlado Pero con algo Tan sobreproducido Él lo hace ver Supremamente simple Supremamente sencillo Y natural Es darle interés Desde otros lados ¿No? En total Y además en esta toma Se sigue demostrando también Como la marca artística Bad Bunny Con la narrativa Como abierta Hacia la tolerancia Un montón de cosas Aquí ya llegó Al A la fiesta Sí Vamos a ver qué pasa Echando ahí El Belly shot Bárbaro Bueno es que si una cosa Ya a nivel más musical Es que la canción Está muy bien estructurada Baja cuando tiene que bajar Revienta cuando tiene que reventar Que es una de las cosas Que normalmente Bad Bunny hace a la perfección En sus canciones Y es que entiende muy bien La energía que debe tener una canción Cosa que muchos reggaetoneros Que están empezando Suele fallar Y es como que uno no entiende Cuál es el coro Dónde están las bajadas Dónde están las subidas Como que Él te va llevando en la canción También con su interpretación Y pues siento que John Aguini es una canción Aunque de pronto No sea la canción más innovadora De Bad Bunny Es una canción que refleja mucho Como ese Esa vibra pues De la nivel musical Igual en el beat También hay unos toques asiáticos Como de los ¿Cómo se dice? Como los synths Que se llaman Como es una arpita ahí rara Si es como una arpita rara Medio japonesa Tengo también que Decir que A pesar de que es una canción Muy comercial Igual tiene un take interesante Tiene un take diferente Desde el discurso Sí Y tiene punchlines El video apoya El video apoya mucho Y tiene punchlines Aquí está metiendo punchlines Mucha rima Con sentido En verdad Que funciona mucho Y en las canciones comerciales Es difícil Que bueno Ahí yo puesto contento Después de todo el video Aquí lleva un cambio Más al Bad Bunny Que conocemos de siempre Como más energético Más en su vibra En su loquera Siento que Es como una narrativa También que va evolucionando En la canción Como que se encuentra Con la vieja Y como que Se vuelve Como a revivir Un poco todo eso Que sentía Como que antes Era el Bad Bunny Más triste Y este ya es el Bad Bunny Más perreístico Alegrón Y yo te compro Y yo te compro Un banchi Gucci y Benchi Esta parte está durísima Un banchi El pato a los manchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Referencia a Itachi Itachi Uchiha de Naruto Una serie que Nos cautivó a muchos jóvenes Yo nunca Yo no viví en Naruto O sea obviamente La existencia de Itachi Como ya por la cultura popular Pero Esto O sea Porque es una referencia A Itachi En una canción Itachi Uchiha Es uno de los Personajes Más amados De Naruto Ok En especial porque En Naruto Shippuden Se destapa Y nos damos cuenta Todos de que No es un cabrón Sino es el héroe Más grande O sea en verdad Como que Está supremamente Posicionado En la cultura popular En general Entonces puedes Hacer un take a Itachi Y apoyarse en todas Estas rimas que terminan En Niña al final Que empieza por un banchi Empieza en banchi Que banchi Tiene que ver con la Cultura japonesa Y terminar en Itachi Es supremamente poderoso Y potente Además estamos hablando De Yonaguni Una canción que es un take Sumamente asiático Aquí Bueno queda casi Quedan como 50 segundos De canción Pero ya hacia el final Sigue tirando los punchlines Y sigue Estructurando y construyendo La canción hacia el lado asiático Entonces me parece Que es muy potente Esto ya afirma Reafirma mucho más Ese take asiático Por lo menos en la letra De la canción Ok Otaku En el bar Que buen fotograma Que Que Quiero Directed by Steals Si Steals Steals Claramente sigue siendo El director de Bad Bunny Como lo suponíamos Esta animación Se ve cara Marica esto se ve muy Japacho O sea se ve hecho Se ve hecho en Japón Yo creo que lo hicieron en Japón O sea A ver Cabe la posibilidad Que no lo haya hecho Lo haya hecho Alguien del mundo Occidental Pero Marica esto está en todo El código Está muy muy bien hecho Con el código del anime No la animación Es increíble Brutal Y está cantando en Japones Está cantando en Japones Dokoni maska Maldita Es que Beberitos Y hace lo que se le da La puta Que bueno Construyó dentro Al final Es el outro De la canción No realmente O sea A nivel estructural Es como un outro Me parece que cierra Con la cereza En el pastel O sea Es decir Como vea Cierra toda la historia Totalmente Con el concepto Asiático Japones ¿Tú dirías que pronto Vamos a ver Un nuevo álbum De Bad Bunny Con un concepto Full asiático Para de pronto Intentar meterse En el mercado asiático Yo no sé Si todo un álbum No sé Si todo un álbum Aquí veo un acercamiento Una estética Está difícil Porque es que Bad Bunny Ha tenido acercamientos A tantas cosas Que uno podría decir Que entonces Lo de la UFC Fue un tiempo O sea Fueron un par de meses Largos y la cosa Pero no Fue un álbum Ni fue un concepto Totalmente tirado Para allá Solo fue eso Esperamos a ver Que pasa Hasta ahora Hay una apuesta asiática Hay una apuesta asiática Si es cierto Parcialmente asiática Si hay dos Uno ya dice Pueden pasar cositas Pero eso está brutal La animación De eso está increíble Anime Mira Unturned is up Pues madre Ni idea Pues Tocaría buscarlo Kodak Si señor No a sad special things Tiny producio por tiny Bueno Nick No yo creo que ya lo dijimos todo Ya lo dijimos todo Mi gente Muchas gracias por estar aquí Conectados Una nueva reacción En Animal Live Totalmente Saben que los queremos Que los vamos un montón No olviden suscribirse Para los que no lo han hecho Ya mismo recuerden que aquí Lo importante no es lo que decimos nosotros Sino lo que decimos ustedes Así que ya mismo Muevenle like Si les gustó esta reacción Dislike Si no les gustó Dejen sus comentarios Y también recuerden ir a los favoritos De la semana Animal Canciones que les recomendamos Semana tras semana A todos y todas ustedes En nuestra cuenta de instagram Arroba Animal Records Con Y Para que vayan ya mismo Tomen su teléfono móvil Y nos sigan Y bueno Desde Bogotá Colombia Los queremos Las amamos Yo soy Nick Melo Acá se ve chuno Los gente Hasta la próxima Bye bye ¡Suscaliermus!